Mi nombre es Daniela Jara, soy socióloga académica de la Universidad de Valparaíso en la Escuela de Sociología. Soy académica afiliada al COES y afiliada al CEI Tesis de la Universidad de Valparaíso. Hice mi doctorado en Goldsmith College de la Universidad de Londres y mi investigación se trató sobre la experiencia de crecer en dictadura, la experiencia de transmisión de memoria política en las familias de oposición y a partir de entonces mi vida académica la he hecho o se ha desarrollado en torno a reflexiones sobre la memoria histórica, la producción cultural del pasado reciente y sobre distintos temas asociados a los procesos de justicia transicional que se implementaron en Chile a partir de los 90 en adelante. El próximo año en nuestro país se conmemoran 50 años desde el golpe militar. Desde el retorno a la democracia, la sociedad chilena se ha cuestionado recientemente por la memoria, por la memoria de este pasado reciente, es decir, por el significado que le damos a estos eventos sobre nuestro pasado y de qué manera su interpretación nos orienta valorativamente hacia el futuro. Estas preguntas han sido parte de los debates públicos de los últimos años que cada cierto tiempo se reactivan y se encienden como irrupciones de memoria y resulta importante por eso contextualizarlas. Durante la década de los 60 se produjo en América Latina un intenso proceso de polarización social y política que dejó miles de muertos exiliados, torturados, reprimidos y encarcelados en la región. Después de la Revolución Cubana, una ola de agitación social, despertar político y conflicto armado se extendió por América Latina. Si bien los conflictos políticos se basaban en diferentes historias locales, todos tenían en su centro el problema estructural de la pobreza y la desigual distribución de los bienes, particularmente de la tierra. En los años 60, inspirados en la doctrina marxista y la Revolución Soviética, se desarrollaron grupos guerrilleros que lucharon contra el Estado y las élites privilegiadas en varios países. Nicaragua, El Salvador, Colombia, Perú y Bolivia. En algunos casos, los intereses políticos se cruzaron con conflictos étnicos, como los casos de Guatemala y Perú. En países como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, gobiernos electos fueron reemplazados por dictaduras militares, alentadas por Estados Unidos y su doctrina de seguridad nacional. En estos casos, las Fuerzas Armadas asumieron un discurso mesiánico. Debían poner orden en sociedades que experimentaban múltiples presiones sociales, entendidas por ellos como caos social o incluso como un cáncer marxista que había que exterminar. Desde mediados de los años 80, Argentina y Uruguay y Chile iniciaron un proceso de transición para poner fin a sus dictaduras militares. En la década de los 90, le siguieron Colombia, Guatemala y El Salvador. En todas estas transiciones, el concepto de memoria se convirtió en un importante campo de batalla en los debates y búsquedas de justicia. En toda la región, el conflicto político que trajo décadas de terror y división social desencadenó una crisis de memoria a largo plazo, provocada por marcos de memoria opuestos compitiendo entre sí para dar sentido a los eventos pasados. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Quiénes los perpetradores? ¿Y qué sectores de la sociedad debían asumir responsabilidad por lo ocurrido? Estas tensiones están relacionadas con la forma en que las sociedades construyen sus ideas sobre la atrocidad y la responsabilidad a través de narrativas sobre el mal que les permiten modelar juicios colectivos a partir de la memoria colectiva. Estas narrativas van construyendo un espacio moral a través de un conjunto de marcos de sentido y orientación que moralizan los eventos en cuestión mediante procesos de valoración y legitimación. De acuerdo con María Pialara, una filósofa, la construcción del mal es una tarea que se lleva a cabo en el tiempo y en la esfera pública de las sociedades de manera colectiva. Esto ha hecho del testimonio y la memoria dispositivos importantes en el proceso de lidiar y reconstruir la vida social después de pasados violentos en América Latina. Los museos y sitios de memoria, así como los dispositivos de justicia transicional o las comisiones de verdad, han buscado responder a las demandas de reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal y la violencia política. Han surgido en Argentina, Perú, Uruguay, Guatemala, Colombia y Chile. La proliferación de lugares y sitios de conmemoraciones de la violencia de Estado y violencia política en los espacios públicos ha transformado los espacios contemporáneos en América Latina a partir de la década de los 90. Una de sus características es que no se conmemoran grandes batallas o a héroes, sino que se conmemoran experiencias de duelo colectivo y memorialización en lugares donde grupos de personas fueron víctimas de violencia, muchas veces a manos del Estado. Un aspecto interesante es que estas memorializaciones han creado nuevos espacios públicos que proponen un modo de congregarse particular, recordar y sentir juntos una interpretación del pasado que apunta hacia una narrativa de la responsabilidad. Y además disputan el espacio común con otras modalidades de encuentro contemporáneas tan contrastantes con esto como los malls o incluso con otras instituciones contemporáneas. Una de las más recientes expresiones de este fenómeno cultural son los llamados museos del Nunca Más, como el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos en Chile, que surgen con fuerza en América Latina a partir del 2000. El Nunca Más es el nombre que tuvo el reporte de la violencia de Estado en Argentina en 1984. Posteriormente, en 1985, en Brasil, se hizo un reporte que llevó el mismo nombre y luego el mismo tema del Nunca Más fue utilizado en los procesos transicionales chileno y uruguayo. Esta idea representó la posibilidad de aprender del pasado y obtener lecciones para el futuro. Los museos del Nunca Más son lugares culturales que producen una narrativa que se sostiene en complejos procesos y batallas sobre la interpretación del pasado, en que comunidades de memoria han logrado el reconocimiento institucional y social de ciertas experiencias de violencia de Estado o violencia política. Mediante su representación en un espacio físico y su patrimonialización, estas memorias institucionales de la atrocidad circulan, se transmiten a nuevas generaciones y van siendo parte de la esfera pública y la memoria cultural de las sociedades contemporáneas. Tras el golpe de Estado, en Chile se vivió una dictadura militar de 17 años. Estudiar los efectos de la violencia de Estado en este periodo significa, por lo tanto, intentar entender cómo las familias afectadas, en el más amplio sentido, lidiaron con la experiencia de la dictadura, qué rol tuvo la memoria familiar en elaborar distintas experiencias de violencia de manera privada y cómo esto contribuyó posteriormente a construir una memoria colectiva sobre el pasado del país. La memoria colectiva va siendo forjada a través de narrativas e imaginarios intergeneracionales que pasan de una generación a otra y se transmiten tanto en espacios familiares como comunitarios o institucionales, ya sea a través de la vida cotidiana, de rituales grupales o de dispositivos culturales como la televisión, el cine, incluso mitos urbanos, música popular, etc. Al analizar el periodo de la dictadura y la experiencia que tuvieron familias que fueron opositoras al régimen, una de las lecciones de mi investigación fue que la violencia estatal puede afectar y lesionar a las comunidades no solo a través de episodios de violencia física o material puntuales, sino también puede socavar el sentido de confianza social en el largo plazo al inscribir una memoria intergeneracional de miedo al Estado y miedo al otro y hablamos de un otro con mayúscula, como un otro generalizado, en todos sus miembros, los ciudadanos. Esto es algo a lo que se han referido la mayoría de mis entrevistados en diversas investigaciones sobre los efectos en el largo plazo de la violencia y a lo que he descrito como un conocimiento envenenado. Esta idea permite describir el impacto que pueden tener diversas formas de presenciar o atestiguar la violencia, incluida la transmisión intergeneracional de historias y su recepción. El conocimiento envenenado es diferente a un trauma. Aunque ambos se refieren a una experiencia terrible, el trauma enfatiza los elementos de fragmentación y disociación y generalmente es sufrido en una primera persona. El conocimiento envenenado, en cambio, nos muestra el efecto que tiene atestiguar la violencia de Estado, en este caso a través del testimonio de un familiar, el efecto que puede tener en el círculo íntimo. Aquí el enfoque cambia desde analizar la experiencia directa de un trauma a la pregunta de cómo se incorpora y se posee esta experiencia en el entorno más cercano, cómo se transforma en un conocimiento, cómo escuchar ciertas historias altera la comprensión previa de la realidad social y cómo esto se normaliza en el largo plazo. Me refiero en particular a la transmisión de la memoria de la violencia al interior de familias que la sufrieron, la que se internaliza a través de una sensación de amenaza que infecta la vida cotidiana. Se trata de algo que podemos considerar un miedo político, que tiene una especie de efecto contagioso, porque puede transmitirse de una generación a otra. El miedo al Estado está asociado con una conciencia de la fragilidad del cuerpo y el efecto de destrucción que provoca la pérdida de la confianza ontológica. Por esto le llamamos conocimiento. Se trata de algo que, a pesar de ser terrible y tener un efecto venenoso, se vuelve coherente. Es un conocimiento. Al no implicar ninguna forma de disociación, contagia la subjetividad o al menos la transforma. Pero también vemos que se transmite en forma de conocimiento. Es una historia familiar. Es decir, es un miedo que tiene formas de corporización y arraigo en los mundos locales y afectivos. Esto fue descrito, por ejemplo, lo escuché en distintas historias de vida de hijos de familias perseguidas durante la dictadura en Chile. Lo describí como el momento de un rito de iniciación en que los hijos o las segundas generaciones pasaban a ser parte de esta oposición a la dictadura, al régimen, al atestiguar testimonios de violencia, persecución, exilio o desaparición. Este conocimiento envenenado es una memoria política que puede despertar, puede retornar y puede irrumpir más adelante, incluso muchos años después. Una segunda reflexión es que tendemos a pensar la memoria de la violencia estatal y su transmisión solo como fragmentos traumáticos, como episodios de atrocidades, episodios horrorosos. Sin embargo, algo que aprendemos al estudiar la experiencia de la dictadura es la forma en que las personas pueden habituarse a la violencia política. Es decir, cómo las experiencias dolorosas de la violencia tienen que desaparecer en algún momento para permitir que la vida cotidiana continúe. De hecho, uno de los principales desafíos del Chile postdictatorial desde el punto de vista de la memoria y la justicia ha sido de velar los mecanismos por los cuales la violencia se ha actualizado, se ha normalizado, se ha invisibilizado y cómo ha adquirido una forma diferente de vida debido a los hechos que la originaron. Durante mi trabajo de campo, que se inició alrededor del año 2007-2008, me llamó la atención que lo que yo conceptualizaba como legados de violencia a menudo no se reconocía o no se recordaba como violencia entre mis entrevistados o se experimentaba como tal, pero no se nombraba. Los hijos de las víctimas no se pensaban a sí mismos como sujetos de un daño. Así, una de las principales dificultades para entender los efectos de la dictadura es que muchas veces los legados de la violencia estatal no necesariamente son reconocidos como tales, particularmente en el caso de la segunda generación. Inicialmente pensé que esto sucedía porque esta generación tendía a pensar en el golpe solo como un acto de barbarie, es decir, como un evento específico en que las fuerzas armadas asaltaron el Palacio de la Moneda, por ejemplo. Por esto, entender los efectos de la violencia en las segundas generaciones significó para mí llevar la atención a otro proceso, es decir, no solo ya a las experiencias directas de la tortura, por ejemplo, sino a cómo los lugares de tortura se volvieron parte de los paisajes de la normalidad en tantas familias, cómo las personas se habituaron a ellos, tratando de entender las formas complejas y múltiples en que la violencia estatal puede dejar huellas en la vida intersubjetiva. Fue al tratar de comprender la transmisión de memorias políticas específicas, que eran en este caso memorias de la oposición, que el contexto mismo de su producción se volvió muy relevante para entender por qué estas memorias eran tan elusivas para un investigador, por ejemplo. Se trataba más bien de memorias secretas hasta hace algunos años. Fue importante entender cómo se volvieron oposicionales, cómo articularon lo que llamo paisajes intersubjetivos, que podemos pensar como psicogeografías del miedo, que se estructuraban en torno a nociones aprendidas y profundamente arraigadas, como adentro y afuera, confianza y desconfianza, hablar y silencio, amigos y enemigos. Esto significa que el paisaje exterior estaba construido por categorías fundamentalmente internas de división y clasificación. En el caso de esta segunda generación, los hijos de la dictadura, su experiencia no se basó solo en su relación con la primera generación, sus padres, sino también en el hecho de crecer bajo el régimen militar. El régimen reprimió, informó y constriñó la memoria del golpe, definiendo no solo el contenido de las memorias opositoras, sino el significado de cómo llevarlas y al mismo tiempo ocultarlas. Esto me mostró cómo en medio de las políticas del miedo, que fueron un conjunto de discursos y prácticas desplegadas por la Junta Militar para crear paisajes controlados, una cultura del miedo al otro y una dicotomización de los patrones de sociabilidad que dividían a las personas en amigos o enemigos, se creó una cultura para sobrevivir al miedo, para proteger a aquellos que debían navegarla. Así, crecer dentro de la cultura del miedo, habitando un pesado legado como hijos de familias opositoras al régimen autoritario, se dio paso a un conjunto de prácticas, gustos, estéticas y relaciones que partían del hecho de ser en oposición al régimen. La memoria política familiar de la violencia estatal se ritualizaba, a pesar de que se aprendía y practicaba en los espacios de la vida cotidiana, distinguía adentro o de fuera, se transmitía como una forma de rito de iniciación y marcó a la segunda generación como los portadores de secretos familiares. Estos hallazgos fueron transversales a todas las entrevistas que he realizado con la segunda generación de la oposición. Es por eso que decimos que las memorias políticas son performativas. ¿Qué significa esto? Que tienen un efecto sobre sus portadores, sobre quienes las llevan, sobre quienes son poseedores de memoria. Así, por ejemplo, en grupos focales, grupos de conversación, fue fácil encontrar una experiencia generacional común que se profundizaba en la medida en que el grupo recordaba juntos. Recordaba juntos significados y anécdotas compartidas, por ejemplo, la lectura de Mafalda, o escuchar la radio cooperativa y el significado que esto tenía, o, como todos recordaban, el simular, cantar el himno nacional haciendo mímica en el colegio. Esta es una experiencia generacional, pero que refleja al mismo tiempo la fractura de la sociedad chilena y muestra cómo está dividida en comunidades políticas getificadas, de modo que en realidad la memoria generacional es compartida sólo por la segunda generación de la oposición. De mis entrevistas también ha surgido la idea de que los hijos de la dictadura recuerdan o olvidan en contextos referenciales, recuerdan como una forma de resistencia, al mismo tiempo que en algunos contextos y circunstancias han optado por no recordar para mantenerse a salvo. Las memorias políticas posteriores al golpe se transmitían como algo para recordar en silencio, pero también para recordar con otros, otros que eran muy específicos. La memoria política de la oposición era ambivalente. Estaba destinada tanto a ser silenciada como a hablar, a ser olvidada como a ser recordada, a distinguir entre lo decible y lo no decible. Aquí la dialéctica entre el silencio y las historias familiares secretas puede ser reveladora. Aunque el secreto y el silencio pueden parecer similares, en realidad los secretos se rescatan del silencio, pero se mantienen en esta condición. Es decir, muchos recuerdos políticos familiares eran secretos públicos, que no se contaban fuera del hogar, pero sí a través de la transmisión familiar se aseguraba que persistieran y se mantuvieran vivos. Durante el periodo, la memoria familiar y la memoria estatal bajo el régimen militar, la memoria actuaba solo como un sitio privilegiado de transmisión de memoria prohibida, pero también era un puente hacia otras formas y productores de memoria, como la escuela. Es precisamente la escuela, el colegio, los liceos, el lugar que mis entrevistados a menudo señalaron como el espacio de encuentro público más relevante en términos de creación de memoria, además de la familia. De hecho, entre mis entrevistados hubo coincidencia en triangular sus identidades personales con la familia y la escuela, siendo la escuela el lugar donde se desplegaba y se confrontaba la cultura del miedo. Por ejemplo, en muchos casos se habló del mimetismo. El mimetismo se convertía a la vez en una forma de simulación, de poder navegar, de poder pasar frente a los otros, pero también en una forma de cinismo y de protección frente al régimen autoritario. Otro de los legados de las políticas del miedo fue el estigma, y este también era ambivalente. Al mismo tiempo que ser víctima de medidas como el ostracismo, el exilio u otras experiencias de violencia, esto generaba escenarios de vergüenza y miedo, pero, paradoxalmente, también generaba formas de orgullo. Esto nos hace repensar el significado de un estigma político, pues la memoria política es al mismo tiempo algo que ocultar, pero algo muy valioso que poseer y proteger. Tanto en la cultura del miedo como en la política de estigmatización del régimen, vemos, por ejemplo, la capacidad de moldear memorias silenciadas y memorias de vergüenza. Recuerdo la historia de una entrevistada que luego de contar que tuvo que mentir sobre la suerte de su padre durante toda su vida escolar y como adolescente, terminó más tarde convirtiéndose en miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. O también recuerdo el caso de otro entrevistado, quien durante años olvidó su historia familiar prohibida, pues su padre había sido un internacionalista y había fallecido como guerrero en alguna lucha armada de la región. Mi entrevistado recién pudo comenzar a recuperar su pasado públicamente cuando se recuperó la democracia en el país. Estas historias muestran cómo hablar y silenciar están interrelacionadas con políticas más amplias de la memoria, aunque no están enteramente determinadas por ellas. Los patrones locales latinoamericanos de las estructuras familiares son una clave para comprender las formas en que las lealtades y las legitimidades se han entretejido en las memorias políticas familiares de la violencia estatal. La transmisión de la memoria permitió la conformación de una identidad familiar de largo plazo, una memoria de la violencia estatal que, articulada con las narrativas familiares, ha contribuido a la formación de comunidades de memorias políticas que no son lo mismo que comunidades políticas en sentido institucional, es decir, no corresponden a alineaciones de partidos políticos, pero sí a lealtades y afectos en torno a lo político. Acá toma importancia el concepto de narrativas intergeneracionales que se transmiten entre generaciones y brindan lazos afectivos y un sentido de identidad y linaje. La dinámica de la memoria familiar arroja luz sobre la carga afectiva que tenían las memorias políticas de la oposición y cómo estas memorias políticas, ya sean imágenes, narrativas, discursos, circulaban en el espacio público y estaban enraizadas en esta dinámica de transmisión familiar y formación de identidades intergeneracionales. Mis entrevistas me dieron una idea de cómo los recuerdos políticos pueden transmitirse y encarnarse intergeneracionalmente. Sin embargo, durante estos procesos de transmisión intergeneracional, también hay formas de subversión de valores en la que los legados familiares pueden ser confrontados. La lealtad familiar, en la mayoría de los casos, definiría la identidad política y alinearía a los miembros de la familia en torno a sus lazos afectivos. Sin embargo, también ha habido una variedad de diferentes experiencias y prácticas conmemorativas y relaciones familiares entre los miembros de una familia con el pasado. El espacio de la memoria familiar es también un espacio para la reelaboración de la memoria, un espacio para los conflictos, un espacio donde también se han roto marcos de memoria familiar y cultural y se cuestionan diversas narrativas en un intento por reconocer, por ejemplo, ciertas emociones que han sido ignoradas para alguna de estas generaciones. Así, hay casos en que las políticas del duelo fueron cuestionadas o reclamadas por los hijos y donde la memoria familiar no fue solo un lugar para la tradición o los lazos afectivos, sino también para la contienda y la ruptura. Dentro de las familias, por ejemplo, no todos los recuerdos tienen el mismo peso y lo que se vuelve memorable es siempre una narración seleccionada que se transmite como la narración familiar y que tiene los sesgos de su tiempo histórico. Las historias familiares, por ejemplo, que tienden a circular a menudo en la mayoría de mis entrevistas y en un grado sorprendente eran historias de hombres militantes. Hace 10 años, fue el aniversario número 40 del golpe militar. Esto fue en 2013. Tal vez por primera vez hubo un consenso que apareció de la mayoría respecto de la atrocidad de la dictadura y del terror del Estado. Diríamos que por primera vez este consenso triunfó en el debate público. Me refiero a los debates mediáticos que enmarcan la opinión pública a través de la radio, la prensa, internet, las redes sociales, virtuales y fundamentalmente la televisión. Documentales históricos que hasta hace apenas unos años antes todavía podían ser censurados fueron entonces programados ese año en las horas punta. Hoy estamos cerca de la próxima conmemoración de los 50 años y será interesante observar cómo responderá la sociedad chilena a esta conmemoración, cómo continuará recordando el legado dictatorial y las implicancias de los marcos de memoria sobre el pasado reciente en la construcción de un futuro. Hoy existe un museo de la memoria, existe un instituto de derechos humanos y han pasado décadas desde la publicación de los informes de las comisiones de verdad y reconciliación. Sin embargo, es en este momento en que el pasado parece ser pasado cuando una perspectiva sobre la presencia del pasado es relevante. Una característica de la crisis sobre la memoria de la historia reciente es que en la medida que pasan los años, el pasado comienza a ser narrado por nuevas voces y nuevas generaciones. Con el tiempo las memorias se van ampliando y complejizando. También pasa con las voces de los protagonistas iniciales. Las memorias pasan a incluir a distintas comunidades, se amplían, se hacen más reflexivas y tienden a aumentar su capacidad de impacto. En el caso de Chile vemos que en las dos últimas décadas la historia reciente ha sido narrada también por nuevas voces, la de los hijos o los descendientes de las víctimas que fueron protagonistas de primera mano de estos conflictos. También han aparecido las voces de hijos de perpetradores e incluso de nietos de quienes vivieron los hechos. Estas nuevas formas de memoria cultural crean y reflejan nuevamente narrativas, experiencias y también nuevas fuentes de memoria. Hace pocos años, por ejemplo, la serie de los 80 que tuvo un enorme impacto mostró el prototipo de la familia de clase media y cómo no solo la violencia sino también las nuevas políticas económicas impactaron de manera significativa a la sociedad chilena. El concepto de post-memoria destaca la relación que una segunda o tercera generación puede tener con una primera generación. Nos hace pensar en una memoria que viene después. Este concepto fue acuñado por Marianne Hirsch para explicar la relación que descendientes del holocausto tenían con la atrocidad pese a no haberla vivido directamente y pese a los legados del silencio que dejaron los campos de exterminio. Este concepto busca mostrar precisamente el vínculo entre las generaciones y cómo la memoria no se reduce solo a quienes tienen una experiencia directa sino que en su circulación social la memoria es un acto de comunicación intergeneracional. Hay un momento que tiene lugar en 2013 hace 10 años que quiero hoy recordar y citar. Ese año Juan Emilio Cheire jefe del ejército durante el gobierno de Lagos fue confrontado en televisión por Ernesto Ledgerman. Cheire había pasado la historia como la persona que hizo de puente entre las fuerzas armadas y la sociedad civil y en tal condición de prestigio y confianza pública era entonces el jefe del sistema electoral. Sin embargo en ese momento estaba siendo recientemente interpelado públicamente por este hijo de dos activistas que fueron ejecutados tres meses después del golpe y cuyas muertes fueron falsamente tratadas como resultado de haberse inmolado con su propia dinamita. Ledgerman denunció públicamente que aunque Cheire fue la persona que lo llevó a un orfanato cuando tenía dos años no dio nunca una información sobre qué les había pasado a sus padres ante ninguna de las comisiones de derechos humanos. Sentado frente a Cheire le dijo en la televisión pública lo invito a romper los pactos de silencio y decir dónde están los cadáveres de los desaparecidos qué pasó con mi padre y mi madre lo invito a dar sustancia a sus palabras. Cito este encuentro porque es un momento dramático en que un hombre de la segunda generación pese a haber sido despojado de su experiencia familiar interpela a la primera generación y no al revés. No es el legado de la primera generación lo que realmente importa aquí sino el cuestionamiento y la búsqueda que hace posteriormente la segunda generación. La posición de Ledgerman es de la segunda generación al mismo tiempo que quiere saber sobre el destino que tuvieron sus padres que fue su historia particular exige saber sobre la figura del desaparecido en la sociedad chilena y actualiza la reflexión en torno a la responsabilidad. Durante las dos últimas décadas ha sido la segunda generación la que ha buscado huellas que los lleven a la reconstrucción de su pasado. Han heredado un pasado que exige ser conocido. Se diferencian activamente de las primeras generaciones. Al contrario de lo que sucedió tal vez en el caso del holocausto la respuesta de la segunda generación al pasado en Chile no ha sido necesariamente organizada si por eso entendemos una acción colectiva con un objetivo y un programa claro o una utopía subyacente. Si bien algunos de mis entrevistados han estado afiliados a algunas organizaciones como hijos o agrupaciones de familiares u otros tipos de grupos similares que luchan por la memoria o por otras causas no son representativos del rol que ha tenido la segunda generación en el caso chileno. pero creo que debemos evitar una visión reduccionista sugiero que lo que corresponde es abrir el significado de qué significa tener una agencia política pues esto nos permite ver distintas formas de apropiarse al mundo y relacionarse críticamente con la memoria política familiar y los legados. Esto porque por ejemplo en los últimos años una nueva generación de cineastas ha expresado su mirada como hijos de la dictadura en Chile centrándose en su relación personal con el pasado que es a la vez política y familiar. En 2010 la pregunta cobró aún más fuerza y películas por ejemplo como vivía con Carlos de Germán Berger como abuelos de Carla Valencia el edificio de los chilenos Macarena Aguiló o el eco de las canciones se estrenaron en Chile. En todos estos casos los directores cuentan una historia familiar que se entrelaza con la historia nacional de tal manera que un drama personal sigue un drama histórico. A través de estas películas se articula el concepto de ser hijos que es narrado desde un sitio de múltiples pérdidas y que es capaz de dar cuenta de la presencia del pasado. Es en ese proceso de articulación de una nueva voz en el presente que sitúa el surgimiento de una nueva posición en la que se vive y se testimone la historia. En este caso son los hijos de la dictadura que hoy son adultos. Su voz ha producido una nueva posición a través de la memoria cultural trayendo consigo una nueva ética y nuevas formas de hacer enlaces intergeneracionales también con las nuevas generaciones. Es en este contexto que planteo que la voz de los hijos de la dictadura ha jugado un papel importante en la construcción de una cultura política de cara al futuro. Al interpretar a la sociedad su memoria cultural ha contribuido a desencadenar un proceso de empatía y reconocimiento de diversas experiencias de violencia y vulnerabilidad que demandan reconocimiento en la historia. Estas nuevas voces han contribuido a repensar qué significa sufrir los efectos permanentes de la violencia sus secuelas y cómo pensar los efectos a largo plazo de la violencia estatal redefiniendo incluso la misma idea de victimización arrojando luz sobre nuevos afectos y modos de subjetividad en la post dictadura chilena. En las entrevistas que hice a hijos de víctimas de violencia de Estado lo mencioné en la charla que fue una experiencia común la relevancia que tenía el colegio el liceo la escuela lo triste tal vez es que no era comúnmente un lugar donde los niños se sintieran protegidos se sentían amenazados iban con los escudos de la familia iban advertidos recuerdo muchas historias donde esto cambia por un vínculo específico con un profesor por un concepto que ocupó un profesor en una clase que le comunicó al niño con una historia clandestina que era un lugar seguro esto pasa muy fuertemente en la segunda generación en la tercera generación esa disociación es mucho menos marcada el colegio es menos amenazante y obviamente tiene que ver con que en un caso estaban en dictadura y realmente había miedo y en otro caso ya el colegio está en un contexto democrático entonces también el miedo de los profesores de lanzar a clases es distinto recuerdo también muchas historias de los 90 de esa década en que los protagonistas cuentan como hubo debates que fueron animados por los profesores después protestas de profesores o sea siempre un tema polémico pero con una percepción de amenaza mucho menor de parte de los estudiantes yo creo que hoy día estamos en un contexto distinto y el rol de la escuela tiene una enorme responsabilidad ¿en qué tiene una responsabilidad? en que creo que después de lo que hemos visto uno de las deudas tensiones del caso chileno es el increíble nivel de queitificación que tienen las comunidades políticas y eso está directamente relacionado con cómo recuerdan con las memorias que construyen son memorias que no son compatibles ¿verdad? ¿de qué nos habla eso? de una sociedad segmentada de una sociedad que se encuentra poco de una sociedad que tiene espacios públicos increíblemente débiles que no producen relatos comunes relatos para todos y en ese sentido el colegio el liceo la escuela el espacio de aprendizaje puede ser un gran productor de narrativas sobre la reflexividad y la responsabilidad yo creo que si tengo que quedarme con una definición de la memoria histórica son los marcos narrativos sobre la atrocidad que nos permiten generar evaluaciones colectivas reflexivas sobre los acontecimientos y tener una lectura sobre la atrocidad ¿verdad? de eso hablamos cuando hablamos de memoria de pasados recientes pasados atroces ¿verdad? entonces en ese sentido la escuela creo que debe permitir debe posibilitar ese espacio de reflexividad que lo que busca es que más narrativas sean parte ¿verdad? participen conversen y sean capaces de generar una lectura reflexiva del pasado y que es reflexiva significa que más personas caben en esa comunidad los límites están menos rígidos ¿verdad? y tenemos mayor capacidad de interpelar y de humanizar ¿cuál es el drama de la sociedad? o sea tiene directa relación con el estallido desde otra perspectiva pero nos muestra el drama de una sociedad con ese nivel de polarización y falta de encuentro real de entes diferentes ¿verdad? son grupos que son autorreferentes homogéneos y eso viene desde la escuela ¿verdad? entonces las verdades que se hablan en la familia y que circulan a la escuela son muy parecidas en una sociedad identificada ¿verdad? y eso debilita la esfera pública debilita el espacio de deliberación de construcción de una vida en común y eso hace que exactamente como recién decíamos los abismos que habían en los 80 respecto de las memorias eran aún mayores que los que hay hoy con eso quiero dar como una visión optimista en el sentido que que han habido instituciones y espacios que han y además ha habido un crecimiento enorme de la circulación de medios de producción audiovisual ¿verdad? estamos en una cultura visual que nos ha permitido fortalecer estos relatos comunes pero en el caso de los chilenos son muy debilitados y por eso tendemos en conflictos políticos a deshumanizarnos o sea a polarizar a la negación del otro y eso hace también que estemos en escenarios donde puede estar en riesgo realmente la democracia ¿verdad? por esta identificación he leído casos por ejemplo un estudio sobre el franquismo que pone una tensión en las fotos familiares también hay estudios sobre la transmisión a través de dibujos y fotografías en el holocausto en mi caso en el caso chileno no considero que haya habido una materialidad necesaria eran más bien códigos códigos y por eso decía como la ritualidad ya que tenía que ver con palabras yo creo que lo que más se tensionaba era el decir o no decir por ejemplo hablar de dictadura o hablar de gobierno militar son códigos que mostraba quién es quién en este juego yo creo que entonces en el caso lo que habría que romper es el habla eso es lo que liberaría ¿verdad? esta capacidad de clasificación de generar espacios a través del lenguaje eso yo creo que era crítico y es interesante que en todas las historias que escuché donde pregunté por la experiencia escolar nunca la experiencia escolar estuvo asociada a una asignatura siempre fueron conversaciones casuales que se daban en la sala de clase y que terminaban en un gran debate y que algunos profesores eran capaces de conducir muy bien y otros colapsaban y eso es interesante también pensar qué lugar tiene en nuestro currículum la educación ciudadana ¿verdad? en qué espacio lo situamos y hoy día existen un montón de recursos para somos culturas de la memoria desde la década de los 90 las sociedades globales son culturas de la memoria y ha habido una enorme proliferación de material educativo de instituciones hay también como sociólogos que consideran que la forma de hoy del estado de relacionarse es a través de discursos de arrepentimiento hoy día estamos en la era del testimonio y por lo tanto lo que más hay son archivos yo creo que cualquier lo que se requiere es imaginación y eso también dice el concepto de la post memoria no necesitamos memorias auténticas lo que acá hace la diferencia es el uso que le damos la creatividad cómo las activamos ¿verdad? en mi caso por ejemplo he generado dinámicas muy valiosas con historias de vida historias de vida familiares de estudiantes donde cada uno cuenta cuáles son sus orígenes cuáles son sus historias cómo llegan a este presente y aparece siempre aparece la relación con la dictadura evidentemente las historias de movilidad o aspiración social el rol que ha jugado o no la educación superior en la sociedad chilena entonces yo creo que la historia de vida también puede ser un archivo puede ser transformada en un archivo que de vida puede ser la la que cuando acabo eso se le todo la yo Gracias.